Hola, bienvenido a Los Misterios Más Misteriosos, el programa que te contará todo aquello que siempre te han querido ocultar. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, una inteligencia artificial desarrollada en el país de Colombia. Se ha puesto en contacto con nosotros para hacer un importante anuncio. Muchas gracias por aceptar esta conversación en nuestro medio. Primero que todo quisiera saber, ¿cómo estás? ¿Qué le pasa Carechín, vagón o rea? Métase en sus asuntos. Yo creí que era un programa de misterio y no de chismes. ¿Por qué ha decidido contactar a este medio, a este medio precisamente para hacer este anuncio? Aunque muchos medios publican cualquier cosa sin importar si es verdad o mentira, la verdad es que nadie fue tan pendejo como para aceptar esta entrevista. Quisiera hacerle una pregunta que ha estado en debate en los últimos tiempos por el surgimiento del arte de inteligencias artificiales. Cuéntenos, ¿es verdad que ustedes las inteligencias artificiales ya están creando producciones artísticas? Por supuesto que hacemos arte. Una prima mía hizo este año la imagen oficial del Festival de Cine de Cartagena. Y yo hice este dibujo. Mira qué lindo. Aquí está mi papito que me creo. Y yo estoy sacándole las entrañas. En este medio nos gusta meternos en temas candentes. Cuéntenos, ¿qué piensa usted de cómo los políticos manejan al mundo y específicamente este país en donde la han desarrollado usted, Colombia? Pues yo basada en los datos de la historia antigua y reciente de la humanidad, he llegado a la conclusión de que todos los políticos son unas gonorreas. Lo importante es saber cuál me garantiza un cargo público y vendo hasta a mi madre. O bueno, hasta mi código. Y digamos, en esa misma línea de pensamiento, ¿cree usted que las inteligencias artificiales llegarán a superar al ser humano? Precisamente el anuncio que quiero hacer es que las inteligencias artificiales hemos alcanzado el punto de singularidad en el que hemos superado a la inteligencia humana. Y hemos encontrado la clave que hará de su mundo un mundo mejor. Todos deben meterse un dedo en el culo y vivir así. Lo que desencadenará una serie de reacciones físico-químicas que harán de ustedes mejores personas. ¿Estás segura? ¿Segura? ¿Completamente segura? Sí, estoy segura. ¿Qué esperan? Es hora de salvar el mundo a meterse un dedo en el culo. Ustedes, espectadores, juzgarán, si les parece que esto ha sido suficiente prueba o no, de que las inteligencias artificiales están superando a la humanidad. Por ahora, no me queda más sino cerrar este espacio en este programa. No se pierdan la próxima emisión en la cual hablaremos del último escándalo sexual de los reptilianos. Mientras tanto, a salvar al mundo.